Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a enseñar a hacer estas onditas que son para terminaciones de prenda de hilo, de lana. Yo hice un video con esta que es el punto cangrejo. Y ahora les voy a enseñar a hacer estas que son onditas. Esto también sirve para hacer voladitos. En un tejido, con el lana o el tronche, uno puede hacer como voladitos. Es muy fácil, es muy linda. Bueno, el nivel es simple, o sea, no es que tenés que saber mucho tejer al crochet, porque esto es muy simple, es muy fácil. Y van a ver que lindo. Bueno, yo voy a despejar esta y les voy a enseñar cómo se hace. Bueno, yo acá levanté tres cadenitas. Bueno, hago una lazada y las tres cadenitas que levanté las voy a usar como una vareta. Son dos varetas y estas serían tres varetas. Entonces, ahora cierro. Entonces, no lo pongo en el que sigue a esto, que sería este, sino en este. Hay que saltear una vareta. Un huequito para... Y ahí vamos. Hago otra vez. Una, dos y tres. En el agujerito clavo una, sería la número dos, y otra más, sería la número tres. Cierro. Cerré, no clavo acá, clavo en la que sigue. Vamos. Ahí está. Bien. ¿Ven cómo va quedando? Ahora, levanto. Una, dos, tres. Dos. Y tres. Recuerden que las tres cadenitas que hago, las cuento como una vareta. Yo lo hice acá, salteo este y hago acá. Salteo uno. Hago así. Y un punto corrido. ¿Ven cómo va quedando? Otra vez. Uno, dos, tres. El mismo. Esta cuenta con una vareta. Dos varetas. Y otra más. Se me enganchó la lana. Esta cuenta con una. Dos. Y otra más. Tres. Hago una lazada y la saco toda junta. Ahí está. Ahora. Acá puse, esta dejo y inserto acá. Salteo uno. Ahí en el agua. No. Dos. Ah, no. Perdón. Perdón porque me falta hacer los tres. Eso hay que acordárselo, ¿eh? Porque si no... Tenemos... A ver. Ahí. Bien. Una. Dos. Y tres. Entonces. Una. Una es esta. Dos. Y una más. Tres. Y ahora. Agarro las tres y cierro. Bien. En esta. No. Tengo que clavar en esta. En esta. En esta. Uno, dos, tres. Esta cuenta como una vareta. Ahora agarro. Uno. Esta sería la que estoy haciendo la número dos. Dos. No la cierro. Y. Tres. Agarro esto. Saco. Y. Cierro todo junto. Entonces. Este lo dejo. Y clavo acá. Siempre recuerden que hay que saltear uno. Este no. Clavo acá. Ahí. Acá. Un punto corrido. Ahí. Vuelvo. ¿Ven cómo va quedando? Uno. Dos. Tres. Esta sería. Una. Dos. No la cierro toda. Ahora sí. Cuando hago la tercera. La cierro toda. Tres. Bien. Entonces. Acá no. Acá. Salteo. Recuerden que es intercalado. ¿Por qué? Intercalado. Para que quede bien. Porque. Si lo hacemos uno al lado del otro. Queda muy apretado. Hacemos. Uno. Dos. Tres. Hacemos así. Dos. No lo cierro. Y tres. Cuando agarro las tres. Cierro. Entonces. Acá no. Sería. Acá. Ahí. Va. Agarro otra vez. Uno. Dos. Tres. Hacemos así. Y hacemos así. Recuerden que las tres cadenitas. Cuento como una vareta. Bien. Bien. Uy. Perdón. No lo había agarrado. Se me salió. Uno. La vareta. Dos. Y. Tres. Aguase. Bien. Ahí. Y ahora. Saco de acá. Bien. Ven como va quedando. Esto también se usa mucho en la ropita de bebé. Este trabajito lo mismo que el de el punto cangrejo. Es un videito que está en mi canal. Bueno. Dos. Y uno más. Tres. Tres. ¿Mmm? Lo agarro. Todo junto. Ahí está. Y acá. Hago esto. Junto. Corrido. ¿Mmm? Ven como va quedando. Queda muy lindo. Si uno, por ejemplo, es un puño. Lo muestro. Yo lindo que queda. ¿Eh? En un puño. Hacemos otra vez. Uno. Dos. Tres. Esta se cuenta como una... Como una vareta. Esta es la número dos. Las agarro todas juntas. Y esta es la número... Tres. Hacemos así. Y las sacamos... Todas juntas. Perdón. Nuevamente. Lo que pasa es que a veces da trabajo. Una. Esta con esta son dos. Y esta acá son tres. Hacemos así. Y agarramos las tres juntas. Ahí no. Acá. Bien. Hacemos una. Dos. Tres. Lo vamos acá. Dos. Y una más. Son tres. Hacemos así. Y... Hacemos esto. Y cerramos. ¿Ven qué lindo que queda? Queda muy lindo. Porque esto... Se hace alrededor del cuello de las prendas de bebé. Este es el cuello. Y se le hace esto. Se va agarrando y se le va haciendo esto. Queda muy lindo. Se puede hacer así. O así. Esto quedaría del lado... Del tejido. No del borde. Para adentro. Se va agarrando de a dos puntitos. Que queda muy lindo hecho. Y bueno. Es muy lindo. Es muy simple. Queda muy delicadito. Muy delicadito. Lo mismo que este otro. Los dos quedan muy delicadito. Este es para terminar. Y este sirve para terminaciones y para detalles. Para terminaciones y para detalles. Así que... Espero que les haya gustado este videíto. Es muy fácil. Es muy simple. Y queda muy lindo el trabajo en una prenda. Queda muy linda esta terminación en una prenda. Muchísimas gracias. Denme un like. Y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.